El alcalde del Distrito de las Tablas, Ángel Barrios, dijo que esperan reunirse con el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, para establecer la cancelación de los carnavales más populares del país. De mi parte, como autoridad del Distrito de las Tablas, no comparto con la celebración de los carnavales en el año 22 por el problema de COVID. ¿Pueden pedirles formalmente al Ministro de Salud que se suspendan estas actividades y estas fiestas de carnavales? Bueno, mi punto de vista sería ese. Definitivamente que, no sé si ustedes recuerdan que acaba de pasar la fecha de las Milpolleras. En ese sentido, yo me sentí muy preocupado e hice varios pronunciamientos en contra de que no se diera el desfile de las Milpolleras, precisamente por el caso que tenemos. Igual, en este momento, pienso que tenemos que suspender los carnavales estableños, que son uno de los carnavales mejores en este país.